Magistrado, ¿qué tenemos aquí, Magistrado? Tenemos una escena de un lugar de lecho donde resultó dos personas fallecidas, fruto de disparos y una persona gravemente herida. El Ministerio Público, conjuntamente con el DICRIN y la preventiva, así como también la científica, está haciendo todas las indagaciones del lugar, así como también examinando la historia del DICRIN. ¿Qué se dice del hecho? No, 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 ahora mismo estamos estudiando la escena. El que se dice lo vamos a investigar después. Ahora mismo estamos trabajando en el DICRIN. ¿Qué funciona aquí en este lugar? ¿Qué hay aquí en este lugar? Hasta el momento se manifiesta, después de las características, que el segundo de los drogados. ¿De dónde? ¿De dónde en el carro? Gracias. ¿Está investigando? Supuestamente, ¿qué funciona aquí? ¿Un curso de droga? Supuestamente, ¿qué funciona ahí en este lugar? Estamos investigando por el particular. Ok. Explícalo, explícalo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es el nombre tuyo? Delvin. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió, lo que te han dicho? Ay, Dios, yo cocié unos tiros, yo estaba allá en el barrio sentado, yo cocié unos tiros, y después llegaron allá, me dijeron que era el hijo tuyo, como el hijo tuyo, que había matado. Y yo, ¿cómo? Y yo cogí para acá, y ahí vinieron a entrar, un doctor, un doctor, un doctor, un doctor, un doctor, un doctor, y entraron para allá adentro, y vinieron a asesinar a él, ahí adentro, ahí. Y vinieron a asesinar. ¿Cuánta persona muerta? Yo no sé cuánta persona muerta ahí adentro, porque me entraba allá de todo. ¿El hijo tuyo? El hijo mío, él tenía 19 años. ¿Cómo es el nombre? Hay hoy, que soy Jesús Sánchez. ¿Ey viviste, residía ahí tú? Sí, él vivía ahí, él vivía ahí era. Él vivía ahí. ¿Y no tenía problema con nadie? No, él nunca tenía problema con nadie, nunca tenía problema. ¿Y el otro hombre que está muerto? Ay, yo no sé qué sitio, porque yo no lo puedo. ¿A qué se dedicaba tu hijo, más o menos? ¿Qué trabajaba él? No, él estaba escuchando, él estaba escuchando, ¿qué era esa mujer que tenía un hijo? Mi hijo nunca tenía otro hijo. Yo lo que opino en esto es que se haya salido a las autoridades, ya principalmente los que tienen que ver con asustos a la ciudadanía, tanta violencia que hay. Y ahí está un ministro de la policía, ¿qué está haciendo? El jefe de la policía, ¿qué está haciendo? Cada día está el director que dice, bueno, la delincuencia va bajando. ¿Bajando en qué? ¿Qué sentido está bajando? La delincuencia cada día está pregonzando más, porque cada día hay más puntos de droga, ¿a qué se debe eso? ¿Tengo un punto de droga hacia el dominicio? No, el punto de droga es protegido por los mismos militares. Supuestamente ahí funciona un punto de droga, donde pasó la tragedia en estos momentos. Sí. Ok. ¿Qué te opinas, papi? ¿Ladio de las manos, las autoridades? ¿Ladio de las manos, las autoridades? ¿Por qué? Porque ellos saben que está un punto de droga. Entonces, ellos no saben. Yo saben que está todo. Lo que pasa es que ellos no quieren... ¿Hay complicidad en las autoridades? Yo creo que hay complicidad en eso. Ok. Porque ellos saben que está todo. Eso está en la vía pública ahí. Esto el mundo lo ve, yo denuncia. ¿Qué llamamos de paso a los jóvenes en estos tiempos para que reflexionen con estos casos? ¿A los jóvenes? ¿Alguna malo? Yo les solto a los jóvenes que se refieren de la calle. Que se refieren de la calle. Busquen de Dios. Es un tiempo muy difícil de actuar. El ser humano puede entender que está un Dios en el cielo que en todo lo ve. Líbrese de la muerte. Esos puntos de droga que están llevando a cabo llevan muchas muertes. Hay mujeres, gente inocente, que se pasan por ahí una bagacera. Restíguense de eso, mis hijos. Es mi llamado, yo le hago toda esa juventud, eso adolescente. Que día a día. Esa ha salido también, ¿sabes una cosa? Esa ha pido los valores familiares. Esa vida. Muchos de ellos son culpados como padres. ¿Tú crees que hace falta política pública, falta de gobierno para...? Sí, sí, señorita pública pública, sí, se necesita también que haya esta guerra para educar esta juventud. Para que se retire, es abrir nuevos empleos a la juventud. Dar oportunidades a los jóvenes. Eso está haciendo falta aquí. La autoridad, el que busca dar empleo, precisamente a la juventud, para que se retire de la lengua. Gracias.